Bien, aquí traigo las tazas. Ponlas delante de Aishé. ¿Y yo, yo, yo puedo servir el café? Por supuesto que sí. Novista Don Nasu, lleva corbata y todo. Dios, si hubiera sabido que llevarías todo a este nivel, me habría negado. Ya no estoy en edad. Creo que la futura novia está nerviosa. Basta, basta. ¿Por qué ha dicho eso, señor? Señora Aishé, yo tampoco soy joven, pero me arrodillé ante mi asilla y le pedí que se casara conmigo. ¿No somos jóvenes? Acabo de cumplir, es decir, 38. Para mí siempre tendrás 35, mi asilla. No me malinterpretes. Son tan divertidos. Le deseo mucha felicidad. Yo no he conocido a nadie todavía, pero espero ser bendecido con la fortuna de tener un matrimonio algún día. Mira, ojalá Dios así lo quiera. Ojalá. Ojalá. Aishé trae las tazas aquí. Bien, bien, aquí vamos. Aquí está el café. Listo. Ahora veremos. Mira, le darás esta taza a don Nasu, ¿de acuerdo? No te confundas. Está la de la esquina. Ya entendí, Esma. Tranquila, ya entendí. Hago esto solo por mis nietos, porque no es apropiado. Ya somos viejos. Seré motivo de burla, es lo que me faltaba. Seremos el hazme reír de todo mi chat. Oigan, ¿en serio no puedo quitarme esto? Papá, la has tironeado tanto que parece que no la tuvieras. Señora Cera, ¿y la novia ya vendrá? Es que hay una pelea de tazas ahí dentro. La señora Esma dice que la novia debe servir el café. ¿Y la novia qué dice de esto? Nuestra novia es un poco tímida. Doña Esma la convencerá. Eso espero, pero nos han hecho esperar mucho. Estas cosas no deberían tardar. Sí, así es. Espera, espera, Miran. El lado de la novia es el lado de la timidez. ¿Qué promete el novio? ¿Dónde será la luna de miel? Mirad. Mirad. No presionen tanto que mi abuelo se puede arrepentir. No, no. Porque mi novia es escurritiza. No me iré. Ven. Oye, pero esto no se hace así, abuela. ¿Se casará con Seida? No me avergüences, Miran. Me adevando porque el final de este camino no es bueno, Miran. Qué graciosa. ¿Te dedicas a bromear ahora? Claro, claro, claro. Espera, espera. Seida. Quien pide casarse, quien da la bendición. Tiene que ser en ese orden. Sí, señor. Tiene razón. Sí. Aquí tienen. Soy el padre de la novia. Venga. Gracias. De nada. Que lo disfruten. Capé de boda. Rico. Muchas gracias. De nada. Aquí tiene. Gracias. Disfrútenlo. Y hay uno extra. Es que ese es para ti. Ojalá Melike estuviera aquí. Pero, Aisha, no te lo expliqué claramente. Hasta marqué la taza. Lo sé, pero cuando le entregué la bandeja probablemente se dio vuelta. Estoy nerviosa, no es mi culpa. No lo puedo creer. Es insólito. Dios. Ya estoy muy nervioso. Sihan, termina ya. Bueno, ya todos saben por qué hemos venido. ¿No es así? Ay, Sihan, ya basta. ¿Por qué molestas a mi suegro? Oye, Handan. La situación de por sí ya es muy rara. La verdad, no sé cómo empezar. Di lo que se te ocurra, tío. Lo que se me ocurra. Bueno, la verdad, no sé cuántos hijos llegaron a hacer algo así por su padre, pero... En fin, lo haré. Señor Miran verá, estos jóvenes se vieron y se enamoraron. Así que solo nos queda pedir la mano de su hija para casarse con Nasuh ante Dios y los hombres. Ya veo. Anda, Miran. Contesta ya. ¿Quieres que Humut hable como cabeza de familia? Espera, espera. Esto no es tan fácil. Tengo una pregunta. ¿Qué hace el novio? Señor Miran, el novio es empresario. Me parece, me parece. Muy bien. Acaben con esto, ¿quieren? Ah, me volverán loca. Bueno, calma. Como dijo el señor Sihan, estos jóvenes apenas se vieron, se enamoraron. Al diablo con los rodeos. Que se casen y ya está. Él, Miran, dame un abrazo. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.